Buenas tardes mi gente de Facebook. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un rico arroz con camarones con un estilo muy diferente. Aquí tengo una libra de camarones, esta salsa ragú, que es una salsa de tomate, cebolla blanca, esta tiene una morada pero no, cebolla blanca, sazón completo, comino, culantro, este color amarillo, sal, aceite aquí, ajo, que ya lo voy a echar aquí para moler. Y ahora les voy a ir picando la cebolla para irles enseñando cómo hacer. Si vieron aquí no está el arroz porque el arroz lo hago aparte. Ahora les voy a enseñar, les voy a mostrar que fácil es. Porque este método que yo les voy a enseñar, le queda más sabor a lo que es el camarón. Un momentico, ahora voy a hacer un poquito de bulla, de ruido, con este moledor, este en un segundo nada más. Un momentoico, ahora voy a hacer un poquito de bulla, esto molido, lo he hecho aquí, aquí hay aceite. Aquí hay aceite. Estos los camarones, que estos camarones ya son pelados, están limpios. Están un poco todavía congelados porque los acabo de sacar del congelador, pero no sabía ni lo que iba a cocinar. Así como van viendo. Le he hecho un poco de salsa de tomate. Un poco de, un poco bastante porque esto no pinta mucho. Y como es un arroz con camarones, me gusta que quede bien amarillito. Este sazón completo, que este sazón completo tiene de todo. Tiene... Cebolla, ajo, culantro, tiene laurel, tiene salvia. Salvia no... Orégano. Tiene mucha, mucha, mucha... Eso es natural. Si lo ven ahí, tiene las hojitas como secas. A mí me gusta mucho esta marca. Un poquitico de comino. Un poquitico de sal. Porque ya el camarón tiene su sal. Así, más o menos. Y ahora le he hecho. Más o menos la misma cantidad de... Así de este moledor que viene siendo como una tacita y media de agua. Para ponerlo a cocinar. Mientras van haciendo el camarón, miren como va a... Déjame picar el culantro. El culantro se lo he hecho al final. No lleva mucho el culantro. Más o menos sí o... A veces lo he hecho un poquito más, pero hoy no. Como no voy a hacer tanta cantidad. Así. Así. Miren así. Como queda el camarón. Ahora lo voy a poner a cocinar. Candela media. Y entonces ahora les voy a explicar algo. Ya el arroyo lo tengo hecho porque ya lo había hecho. El arroz no lo pueden ablandar mucho. Tiene que quedar así como lo ven ahí. Como término medio. Como ni muy blandito. Ni muy crudo. Más o menos. Como que le faltan unos segundos para estar. ¿Por qué? Porque ahora les voy a explicar cómo se hace este arroz. Después que el camarón esté blandito, pero que todavía quede agua. Yo le voy a ir incorporando el arroz. Y entonces le voy a dar unos minutos más. Para que vean este método que rico es. Y lo rico que queda el arroz. El arroz con camarón. Con este método. Ahora cuando el camarón casi esté. Y yo tenga que ir agregando el arroz. Voy a continuar el video para que vayan viendo cómo es. Ya cuando esté en este término los camarones. Procedemos a agregarle el arroz. Lo vamos agregando. Y lo vamos reeneando. Estoy usando una sola mano. Me va a costar un poquito de trabajo. Y lo vamos agregando. Ahora sigo agregando el arroz. Lo vamos agregando. Lo vamos reeneando. Lo vamos agregando. Lo vamos agregando. Y así sucesivamente. Ahora le voy a continuar con el video. Para que vean después que haya agregado el arroz. Como va quedando. Ahora lo tapamos. Le agregamos el culantro. Le bajamos la candela. Bien bajito. Se meñamos bien el culantro. Se echa de último para que le dé bien el sabor. Que las verduras cuando se cocina muchas pierden sabor. Yo lo hago en esta sartén. Que le deja unas raspitas bien ricas. No sé como ustedes le dicen en los diferentes países. Nosotros lo que queda abajo pegado le decimos rasta. Que es una de las partes más ricas del arroz. Lo tapo. Lo tapo. Y lo vamos a ir más o menos unos 7-8 minutos. Para que se siga ablandando el arroz. Y se siga poniendo al término que nos comemos el arroz. Miren que rico quedó ese arroz con camarones. Ahora les voy a enseñar con que es rico comérselo. Con lo que nos gusta comernos nosotros. En unos minutos les voy a enseñar como es. Como nos los comemos. Y bueno. Uno de los métodos que más me gusta a mi. Acompañar el arroz con camarones. Bueno. Y con esto nos vamos a comer el arroz con camarones. Con tostones. O patacones. Y ensalada de lechuga y tomate. Y un delicioso batido de platanito o banano. Espero que les haya gustado este video. Que lo hayan hecho. Si lo hacen y les gustó como quedó. Escríbenmelo abajo. Suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigos. Buenas noches y hasta el próximo video. Bye.